Generalinos que han estado durante esta jornada Nosotros estamos en la transmisión que está llevando a cabo Radio Colemar Junto a Radio Bahía, publicgeneral.cl Queremos llamar al grupo, el equipo humano que estuvo durante estas dos jornadas Transmitiendo y llevando a todos los hogares de General esta transmisión Un fuerte aplauso para cada uno de los muchachos que están Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte A Cristian Chávez, representación de la Ilustre Municipalidad Por ahí también está Cote de Zamora, de publicgeneral.cl Un cariñoso saludo a la gente de la Municipalidad de Tesorería Que estuvieron estos dos días trabajando Y para ello vamos a dar el último cómputo de esta noche El año 2008 fueron 24.784.361 pesos Eso fue el año 2008 Ruedo de tambores y maestro Ruedo de tambores Último cómputo de esta jornada 47.355.692 pesos 47.355.692 pesos Gracias a General por el aporte que han entregado a todos los niños de la Televal ¡Eso ha sido la transmisión en conjunto con Radio! ¡Ahí va la plata, ahí va la plata! Radio 0-13 Para la rampa, para la rampa 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 Los buenos aviones son los 친구�os Muchas gracias por estar con nosotros Esta es una transmisión del Mário Cobremar Y del Mário Aida Señoras y señores Muchas gracias, mis amigos Agradecer El apoyo de toda la gente De todo el equipo técnico mi hermano, agradecer a la amplificación prestada ahí por Rubén Derey, estoy un poco cansado de tanto bailar, también quiero agradecer a Nelly de Valencia, la coordenadora de piso, que le ha estado también apoyando todo lo que hemos estado desarrollando a Cristian Chávez también que le ha estado coordinando este fabuloso espectáculo llevado a ustedes en estas dos jornadas la apuesta de su unido caigo de Chacana Mix y don Luis Trujillo fue el del aplauso saludar también y agradecer a las funcionarias y funcionarios de la ilustre municipalidad que también estuvieron apoyando esta noble causa y a todos ustedes, por supuesto y a canadones de Chile también, a todos a nosotros en el radio muchas gracias, a ustedes, a todos agradecemos el apoyo prestado durante estas dos jornadas nos pedimos, a Manolito por supuesto, a todos bravo Manolito oye, nos vamos muchas gracias por estar con nosotros buenas noches nos despedimos junto a los definitivos buenas noches chau, que estén bien gracias